Misma calidad, diferente presentación. Hola, te saluda Jorge Rivera de Platino Motor y en esta ocasión te presentaremos nuestra nueva excavadora compacta SI35C. Gracias a su tamaño compacto, es ideal para trabajos de menor escala, proyectos residenciales, incluso trabajos de emolición. Contamos con un sistema hidráulico presurizado para minimizar las fugas y pérdidas y contaminación del sistema hidráulico. Cuenta con un motor diésel de la marca reconocida Janmar, modelo 3TNB88 con un sistema de ventilador de mando directo. En la estación del operador contamos con una cabina climatizada con sistema de radio, un asiento ajustable, pedales de control hidráulico de tracción, contamos con mandos pilotos y bloqueo del sistema hidráulico, pantalla LCD, contamos con una palanca de levante de la hoja topadora para trabajos de limpieza. Cuenta con una hoja topadora para limpieza de terrenos y estabilización al momento de la excavación, un cucharón de 0.14 metros cúbicos. Como accesorio del equipo, cuenta con un martillo hidráulico de la marca Sunny. Este equipo y sus accesorios puedes adquirirlo con nuestros accesorios de venta de San Pedro Sula y Tegucigalpa de Platino Motors.